¡Suscríbete! Como el anterior en la pasada jornada Estuvo superior el Real Madrid Con un impresionante Benzema Que metió cuatro goles A ver si sigue con esa racha hoy Benzema Javier Albero metió sus dos golitos Vamos, que en resumen Metió siete goles en el pasado partido Aquí sale el escuadrón de jugadores El partido ahora comienza en breve Y vamos a ver que hace El Real Madrid Porque hoy se enfrenta a un hueso Muy duro de roer El Athletic de Bilbao El Athletic de Bilbao Que le metió mano, por ejemplo, al Bayern Ahí posan los jugadores Y vamos a dar comienzo al partido ya Que nos están esperando Los goles, a ver el Real Madrid ¿Qué tal? Hila al juego Soberbio también estuvo Xavi Alonso en el pasado partido De momento Juega la pelota Bien, ahí despeja Sin problemas para Casillas Despejó Pepe Empezó jugando el partido La bola Ahí sabe Alonso Buen pase Y Valvero Valvero que no llegó a ese balón A ver Valvero Si mete sus dos golitos de rigor Lleva varios partidos Metiendo por lo menos dos goles Un poco de tos Nunca viene mal Madre mía Vaya disparo Salió por encima del larguero De la portería De Casillas Pepe Para Sergio Ramos Sergio Ramos Rápido para Lens Y ahí tenemos a Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Que la puede liar Saca un disparo tremendo Y la para el portero Del Bilbao Del Atleti Primer Susto que da Uy, uy Buen disparo de Ronaldo Ahí Ronaldo Lleva dos Dio en un defensa Con muchas ganas Ha entrado Cristiano Ronaldo A ver Sergio Ramos Uy Uy Intentó disparar a Isha de Alonso Pero chocó con el defensa Cristiano Ronaldo Que recupera la bola Cristiano Ronaldo Está enorme Algo más que enorme Enormísimo Ahí tenemos a Marcelo Que se ha cambiado de banda Completamente Marcelo saca disparo Esto vive en Zemano Logró controlarse La pillante es en defensa Ahí tenemos a Lens Sigue forzando el ataque Tira Sergio Ramos Nada Y el balón ha caído Muñahín Atención peligro Aduriz Cuidado con Aduriz Que es uno de los que más goles lleva En este campeonato Que bueno El pichiche absoluto Es al ver Una mala entrega De Marcelo Ahora Cuidado que el Bilbao Cuando ataca Golpea Golpea dos veces Una Y otra Uy Sergio Ramos Ahí le ha dejado El balón a De Marcos Despejó Pepe A la desesperada Cuidado con De Marcos Uy Ya creíamos que era gol Buen ataque ahora Del Athletic de Bilbao Que a punto ha estado A hacer mella En la portería de Casillas Ahí buen pase Ve Ahí ese centro Ese centro Eso es Uy Que ha pasado Creo que era Xavi Alonso Que no ha logrado darle de cabeza Vaya partido Que emoción De un lado para otro Y los goles no entran Ahí Alvero aguantando Finalmente se la lleva Alvero Alvero para Casillas Casillas para Sergio Ramos Sergio Ramos Para Xavi Alonso Ahí va Xavi Alonso Uy Madre mía Aduriz Que tiro sacó Aduriz Sabe Alonso De Noko Logra despejar ahí bien Vaya meteorito De Aduriz Aduriz le voy a tener que fichar Para uno de mis equipos Favoritos Alvero A ver Alvero Si se va por banda Velocidad tiene Se va A ver si eso le llega A Benzema No Llegó antes Ahí va Cristiano Ronaldo Pero no llegó Sergio Ramos Aduriz Buena Aduriz Lenz Controlando el balón Lenz Se la deja a Benzema Benzema El chicharito Ahí el chicharito la pierde Pero recupera a Benzema A ver Benzema Si vuelve Benzema Busca el disparo Madre mía Lo que se ha parado El portero del Bilbao El Bilbao en defensa Tiene un equipazo Y deja pocas opciones Cristiano Ronaldo Para Xavi Alonso Para Xavi Alonso Se le fue Marcelo Marcelo para Cuantro Cuantro para Sergio Ramos Sergio Ramos sumado Al ataque Y al palo Sergio Ramos Es que ni entra esto Ahora si va a entrar Benzema Tampoco Vaya tiro al palo De Sergio Ramos Un buen disparo Se estrelló Vaya Se estrelló En el palo Oh Cuidado ahí Ander Herrera Cuidado al Atlético de Bilbao Que lo hace muy bien Desde arriba Y acaba de adelantarse En el marcador Gol de Aduriz Aduriz lo vamos a fichar Lo vamos a fichar Fabuloso gol de Aduriz Vaya balón Ahí en alto Y ganó a Casillas Ya veremos eso En las repeticiones Que ha pasado en ese gol El Madrid Intentándola Intentándolo todo Y no puede con la defensa Con los palos Con el portero Uy va Ahí Alvero Perdió el balón Intentó hacerle un caño Pero no salió Y el Bilbao Y decimos que el Bilbao golpea dos veces Así que Lo mismo mete otro ahora No Ese balón es para Casillas Casillas Balón en largo para Lenz Lenz tiene velocidad suficiente Ha cogido la moto Ahí va Lenz 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 Saca el centro Uy Ahí la defensa del Atleti De Bilbao Uy Tiró Xavi Alonso No le entra al Madrid Máxima emoción Gran partido Uy va Pepe Ahí Pepe puede que se haya hecho daño Se ha quedado tendido en el suelo Efectivamente Se nos ha jodido Pepe En el golpe en la caída Se llevó El frasco Bueno Esguince de rodilla Y vamos a meter a Kedira Que le tenemos de hombre comodín Para este tipo de casos Vaya con los centrales Dos veces se lesionó Sergio Ramos En esta temporada Y ahora Se lesiona Pepe Siempre tenemos a Kedira Bueno y a otros jugadores Por supuesto Por lo menos sirvió para atacar El ataque de Bilbao Que parecía que iba A mostrar sus garras de nuevo El Atleti Club de Bilbao Como está defendiendo Tremendo Grandes en defensa Bien Lenz Ahí veas Al Chicharito Chicharito para Benzema Benzema Cristiano Ronaldo No dejó ahí un buen pase Cristiano Ronaldo Demasiado flojo Quedó en terreno de nadie Vamos a la Madrid 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 Cuidado con Aduriz Este hombre tiene fuego En las piernas Madre mía El gol que ha hecho Aduriz Golpea Ambos veces Los Leones Segundo gol Del Atleti de Bilbao Y las cosas Se le complican Al Real Madrid Vaya Aduriz Pero si tenía A todo el mundo delante Y como ha sacado Ese gol Vaya golazo De Aduriz Bueno, bueno, bueno El Real Madrid A sufrir Pero bien Está ahora en el tercer puesto Como pierda aquí Perdería posiciones Nada Ahí no salió eso Está atascado al Madrid No le deja jugar El Atleti de Bilbao Le frena Todos los ataques Cuidado ahora Minio ahí Que todavía meten otro Buf ¿Qué está pasando ahí? Cuidado que no haya penalti Que cuando hay tanto lío El árbitro pita Lo que le da la gana A ver Álvaro A salvar al Madrid Una vez más Se destaca por banda Y esto Va a ser gol Pero fijo ¡No! No ha funcionado El control Cuando le he dado Al disparo Cuando le he dado Al tiro No ha funcionado Increíble Uy, va bien Salia Alonso Va a corte de balón Pero se la va a Duriz Lo peor que podía haber hecho Y va a Duriz Pero a Duriz Es que Pero a Duriz Pero Madre mía Menos mal Que ha tirado fuera a Duriz A Duriz Campea a sus anchas Y nadie le pone freno A ver Alvero Lo va a intentar Lo de antes Aunque ahora lo tiene más difícil Porque le cierran Pero ahí Benzema No, no Eso no llega a Benzema Se ha pasado Empiezan los nervios Para el Real Madrid Rápidamente Tiene que hacer un gol Antes de que el Atletic De Bilbao De otra sorpresa Le está jugando bien El Madrid Ojo Bueno, bueno, bueno A Duriz otra vez Madre mía Tercer gol de Duriz minutos 45 Está breando el Atletic de Bilbao Al Real Madrid Pero bien Pero bien Ay, qué barbaridad Qué barbaridad Más bárbara Como está palmando el Madrid Hoy En su campo En el Bernabéu Día muy negro Bien, Sabe Alonso Se la lleva A pesar de la falta Sabe Alonso Ha sacado un pase soberbe Para Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Debe intentar arreglar esto No le dejan tirar La defensa del Atletic de Bilbao Es un muro de contención Y acaba la primera parte Tres goles de a Duriz Ahí esa falta Vemos esa falta Ahí Cristiano Ronaldo En la última Nada Nos vamos A ver A ver si vemos aquí Algunas jugaditas Vaya partido Del Atletic de Bilbao Ahí Benzema La tuvo paradas También del portero Del Atletic de Bilbao Otra del Madrid Al palo El tiro de Sergio Ramos Aquí vamos a ver Uno de los goles Del Atletic de Bilbao Madre mía Tres cero Vamos A la segunda parte Pero ya Madre mía Las está pasando Putas el Madrid Y eso es decir poco Tres goles Le ha hecho El Atletic de Bilbao Los tres a Duriz Y como no espabile el Madrid Va a perder este partido Y en una liga Eso puede salir carísimo Ahí está Cristiano Ronaldo Y se la para el portero Del Atletic de Bilbao No da tregua Ah no, no, no No se la ha parado Lo que pasa es que ha pegado En el palo Lleva dos palos El Madrid Dos postes Uno de Ronaldo Que lo acabamos de ver Y otro de Sergio Ramos Ahí despeja Sergio Ramos Bien Benzema Lo que se ha llevado Ahí Benzema Y no han podido Con la defensa La defensa de nuevo Ha vuelto a frenar Otro ataque del Madrid Ahí tenemos a Lenz Esto pues es una buena contra Chicharito Para Benzema Benzema para Sabe Alonso Que se mete en un bocadillo De dos jugadores Uy Aún así se la lleva Benzema Ahí va Benzema No, Benzema sigue ahí Contra viento y marea Uy Vaya mal pase A Cristiano Ronaldo No llegó Bueno, ahí recupera Benzema Benzema busca el disparo Y gol de Benzema En el minuto 52 Benzema La estrella de Benzema Brilló En el Estrellato En el cielo de Madrid Oh Vaya gol 1-3 Acortando un poquito Las distancias El Real Madrid A ver si mete otros dos Benzema Por lo menos para empatar Cuidado Duruz Yo creo que ha sido falta Pero no se me ha empitado Bueno, ahí tenemos a Benzema Que lo mismo Se la lleva, se la lleva, se la lleva Se la lleva Entre ocho mil Ay, 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 ay Lo que ha tenido ahí Benzema Y nuevamente la defensa Eficacísima del Athletic de Bilbao Se adelantó un pelín Un pie A ver, a ver, a ver Ahí Ahí, que dira Contra para el Madrid Aquí tenemos contra para el Madrid Contra para el Madrid Balón para Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Que se la vuelve Ay, no se la ha dado bien Al Enns Cachis Lamar Lo lleva crudo el Madrid Hay que hacer más goles Por lo menos hay que empatar Y aquí vuelve El Athletic de Bilbao A la carga Cuidado con eso Madre mía La ha sacado Casillas No se ha complicado la vida Era más fácil eso Y parece que se va A Duriz Cambio en las filas Del Bilbao A Duriz Bueno, casi mejor Que se vaya Porque la que ha liado Entra Guillermo En su lugar Tres golitos Lleva ya El amiguito A Duriz Pero ya no mete más Venga, Lenz Ay, Chicharito No se la ha llevado Chicharito Una buena contra Lo ha cuidado Bien Ahí va Marcelo No, tampoco se la lleva Marcelo No le favorecen las cosas Vamos, Benzema Eso es tuyo Eso es tuyo, Benzema Eso es tuyo Buen pase Oh Gol de Cristiano Ronaldo Gran pase de Benzema Cortando distancias El Real Madrid Vaya partidazo Sí, señor ¿Cómo aguantó hoy Benzema? Vaya pasecito de oro A Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Encañonó Gol Para el Real Madrid Dos, tres Vaya emoción de partido Y por lo menos Se nos Han sustituido a Duriz Así que el Bilbao Sin a Duriz Bien, Sergio Ramos Aquí Buen pase Bien visto ahí A Cristiano Ronaldo De nuevo Benzema Se puede ir Se va Se la quitan La recupera Buen pase Ha dejado ahí Al Chicharito A ver el Chicharito Que opciones tiene Tiene opciones Tiene opciones Que se ha parado El disparo Que se ha parado El portero Del Atleti del Atleti de Bilbao Está jugando bien El Madrid El problema es el Atleti de Bilbao Vaya leones No hay quien los pare Entra Gurpegi Minuto 66 Parece que se ha hecho daño Cristiano Ronaldo Vaya día para el Madrid A ver A ver que diga Que diga que diga que puede hacer De las suyas Que diga Es especialista En hacer cosas como esta Pero ¡Oh! ¡Oh! Albero remató ahí De cabeza Pero volvió a parar Y Aizoc Lo para todo Este tío Lo para todo Vamos a meter a la cama En el lugar de Cristiano Ronaldo Que parece que está El Xenadillo Vamos a hacer el cambio ya A ver que es lo que tiene Cristiano ¡Horre Cristiano! Esguince de tobillo Un esguince de rodilla Pepe Un esguince de tobillo Cristiano Ronaldo En el mismo partido Sacamos a la cama A ver si hace de las suyas Y se convierte en el hombre determinante De este partido Cuidado Bien Ahí interceptó Lenz Lenz para Alvero Ahí Se fue Alvero Ese balón llega Para Xavi Alonso Xavi Alonso Que ve bien Alvero Ahí pero tocó En la pierna Del jugador No deja El Atleti de Bilbao Están por todas partes Son como una pesadilla Vaya pase A Benzema Pero no lo ha controlado Un buen pase De Xavi Alonso A Benzema Ahí va Ahí Chicharito Se nos ha quedado corto Bien Corta Marcelo 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 lejos Para Alvero Alvero que tiene velocidad Puede hacer una de las suyas Alvero que va como una mecha Hacia la portería Van todos a por él Ahí buen pase Ahí no llegó al pase Iraizov De nuevo La peor pesadilla Del Real Madrid Se llama Iraizov Lo para todo 3-2 Todavía sigue perdiendo El Real Madrid El empate Podría quedarse En el quinto puesto Madre mía Oh Madre mía Casillas Paró Vamos ese balón En largo rápido Alvero Alvero la solución Alvero Buen pase Que saca ahí A Benzema Benzema Que la vuelve a dejar Para Alvero En profundidad Alvero que la puede perder Y la ha perdido Se la quitó Aurenche No lo consigue el Madrid No consigue ni el empate Esos 3 goles De Adulis A ver Sale Alonso Sale Alonso Para Fabio Cuantró Aquí tenemos al Chicharito Chicharito lo vea Cuantró de nuevo Cuantró que saca Un pase Fabuloso Para Benzema Benzema Que lo intenta Oh Dios No salió Cristiano Ronaldo Pero si lo habíamos cambiado Habíamos hecho un cambio ¿A quién hemos quitado? Ahora aquí flipan Si está quitado Ya que esté Cristiano Ronaldo ¿El juego se ha vuelto loco o qué? A ver Se ha vuelto loco el juego Seguí ahí Cristiano Ronaldo Pues se lo hemos sacado El juego Se ha vuelto loco Oh oh Minuto 81 Minuto 81 Se va Cristiano Ronaldo Entrar a cama Creíamos que habíamos hecho el cambio Pero no se ha producido el cambio Aunque estaba reflejado en En el banquillo Una cosa muy rara Nos queda otro cambio que hacer Y vamos a hacerlo Vamos a meter a Benzema En el lugar de Lensa Atrasamos a Benzema Es un poco una locura Y vamos a meter a Bale En primera línea Bale que lleva A ver si Bale Arregla esto Necesitaría dos golitos El Madrid para ganar Uno para empatar Y de quedarse así la cosa El Madrid Perdería clamorosamente Contra el Atleti de Bilbao Que está siendo el equipo Que está dando la sorpresa Ganó al Bayern de Múnich Ahora está ganando Al Real Madrid en su campo En el Bernabéu Marcelo Para Benzema Que hemos atrasado mucho su posición Ya que las lesiones Nos han obligado a hacer cambios raros A ver Albero Uy nada 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 No debería poder No debería perderse Ni una sola oportunidad Ahí Benzema Bien Uy Ese balón es para Albero Albero Para Chico Para Uy Bale Ha dio un pase ahí Muy forzado El Madrid está jugando ya Lo loco Vaya que balón ha cortado Sergio Ramos Tira puerta Uy Vaya disparo De Sergio Ramos Que atajó de nuevo La pesadilla del Real Madrid Ahí Zez Oh Quedira Remate de Quedira La atajó el portero No hay manera Con este portero Estos jugadores Estos defensas del Atleti de Bilbao Y estos ataques del Bilbao Además También No hay manera humana No logra Ni empatar el partido El Madrid Chundo Hay que ver con los leones Nada Es que ni toca bola Necesita tocar bola Para meter por lo menos Un golito Y coge la pesición Y no hay manera De quitársela Y todavía hace un gol El Atlético de Bilbao Eso sería tremendo Bien Sabia Alonso Sabia Alonso El largo para Albero Albero puede intentarlo Con Aracama No da un mal pase Albero No sale eso Los nervios ya Y el cansancio No pueden en las piernas del Madrid Están jugándole malas pasadas A ver aquí Y ahora Bale está fresco Para Benzema Benzema que deja Un buen pase Ahí para Bale 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 ¡Sí! Gol de Albero Acaba de empatar El Real Madrid Con una grandísima jugada Le salió ahora El Madrid Gran pase De Bale Albero Albero Solo tuvo que empujarla Todavía queda un suspiro A ver si el Real Madrid Logra vencer este partido Y si no se quedaría en empate De momento el Atleti de Bilbao No da tregua ¡Qué emoción! ¡Qué partidazo! Ahí en que dira ¡Vamos! ¡Vamos! Contra rápida ¡Chichén nada! Se acabó el partido En empate El Real Madrid Fue un último esfuerzo Y logró empatar el partido Una vez más Albero El hombre clave del partido El mejor Aduriz Tres goles En un solo tiempo ¡Qué partidazo! ¡Qué barbaridad de partido! Ha empatado el Madrid Esto si gana Bueno a ver como El Bayern Porque se enfrenta a la Juve Pero bueno Puede perder puestos el Madrid Y dejárselo todo más fácil Al Barça Que sigue en primera posición ¡Vaya partidazo! Señoras y señores Que hemos disfrutado Vamos a ver las jugadas A cámara lenta Aquí vemos Un gol de Aduriz Y vamos a ver las jugadas A cámara lenta Vaya partidazo Benzema Ha sido el héroe del partido Según las puntuaciones Del juego 8'7 Y ha sido el mejor Muy bien Vamos a ver Las repeticiones Vamos a ver las repeticiones El Madrid ha empezado muy bien Con un gran juego Aquí tenemos un disparo De Sergio Ramos Estrellado Al palo Una pena Al Real Madrid Le ha faltado Los goles Bueno ha metido tres Pero es que el Atleti de Bilbao Ha metido otros tres Vamos a ver El disparo De Sergio Ramos Desde otro plano Se ha quedado A cámara rápida Que disparo Ha sacado ahí Sergio Ramos Más fabuloso Pero en el palo Muy bien Ha jugado el Real Madrid Sobre todo en la primera parte Pero el portero Los palos La defensa del Atleti de Bilbao Que ha estado enorme Cortando continuamente El juego del Real Madrid Total Que en la primera parte Vamos a ver ahora Los tres Aduriz ha marcado tres goles En los minutos 28, 38 y 45 Vamos a verlo Ha sido el héroe del partido Se nos ha quedado cámara rápida Vamos a ver este gol Este gol es un poco raro Llega el balón ahí colgado Aduriz Y Aduriz No sé cómo se adelanta Casillas Casillas Es que se le va el balón Una cosa muy rara Lo que ha hecho ahí Casillas Vamos a ver si tenemos un plano bueno A ver este plano si lo vemos Si este plano es bueno Se levanta Casillas Que tenía toda la ventaja Pero se le va Se le Entra el balón Entre Su cabeza y el hombro Y Aduriz aprovecha Y mete ese gol Diez minutos después Los leones golpean dos veces Esta vez han golpeado tres veces En las botas de Aduriz Aduriz una jugada increíble Estaba todo lleno de jugadores Por delante Y entre cinco jugadores De ambos equipos Dos, cinco pares de piernas Entra ese gol de Aduriz Impresionante Pues aquí como regatea Aduriz Busca el disparo Es increíble cómo ha entrado eso Entre cinco jugadores Vaya gol Nada Casillas no llegaba Y en el minuto 45 Al terminar el primer tiempo Otro Golito De Aduriz Aduriz es de De los que más goles Se está metiendo en esta temporada Bravo ahí Aduriz Y vaya golito Cómo ha sorteado Ahí a Casillas Decir que el Atleti de Bilbao Aquí Balón que recibe Aduriz Peligrosísimo Aduriz Aduriz es que tendría que ir A la selección Vaya golito Que ha colado Ahí El Atleti de Bilbao Los Leones Empataron Contra el Atlético De Madrid Han empatado Contra el Real Madrid Y ganaron Al Bayern De Múnich Ya veremos A ver qué hace Contra El Barça Y aquí No ha llegado Bueno aquí tenemos El minuto 47 La segunda parte Cristiano Ronaldo Otro tiro al palo Según creo Se nos ha ido a cámara rápida Efectivamente Tiro al palo Tiro al palo De Cristiano Ronaldo Y hasta el minuto 52 No llegó el primero De los goles Un mal pase que da Y el defensa Un fallo Garrafal defensivo Benzema Engancha el balón Está entre 2-3 jugadores Saca el disparo Y sorprende a Erizoz Y mete el primero El Madrid Acortaba distancias Pero seguía perdiendo Pero seguía perdiendo Por una diferencia De 2 goles 9 minutos después Cristiano Ronaldo Ahí va Benzema Una nueva jugada de Benzema Que bien aguanta Benzema Y deja un pase magistral Una asistencia para Cristiano Ronaldo No llega a Erizoz Y Cristiano Ronaldo Mete ese golazo Vamos a verlo Desde otro angulito Vaya pasecito Ha dejado ahí Benzema Benzema Que es de los que mejor ha estado Y ahí Encañona Cristiano Ronaldo Vamos con una parada de Casillas Se lanza y atrapa Palomita Y en el minuto 82 Un fallo de Benzema Vamos más que un fallo Seguro que es parada Del hombre de la pesadilla del Madrid Al palo Golpeó en el palo Tres palos el Real Madrid Aún así En el minuto 90 El Real Madrid logra empatar Con esta buena jugada Ahí se desmarcaba Bale Y Bale en carrera Deja un pase fabuloso Rasita pero muy bien colocada Y Alvero Mete el gol Vamos a verlo desde otro ángulo Alvero salvando al Madrid Una vez más Que pasecito deja ahí Bale Y ahí Alvero Lo tiene tal que así de fácil Vaya partidazo Hemos disfrutado Señor partido Si señor Aquí lo dejamos Por hoy Un gran partido Como lo hemos disfrutado Que emoción Vaya empate No Empatazo Los leones del Atleti De Bilbao Que están dando mucha guerra Esta temporada Aquí en fútbol Fútbol y más fútbol Y el Real Madrid Que ha empatado Este partido Perdiendo opciones De ganar la liga Seguiremos más adelante Con otros partidos No sabremos cuál es el siguiente Si jugará el Atlético de Madrid O se enfrentarán Partidazo de la jornada La Juve Contra el Bayern Lo veremos En el siguiente partido Aquí os espero Aquí me encontraréis Canal de Pepe Prince Fútbol Fútbol Más fútbol Y otras cosas Nos vemos ¡Gracias!